Buenas tardes. En primer lugar agradeceros vuestra asistencia a este homenaje que Asen ha preparado con tanto amor y tanto cariño a nuestra coordinadora general que tanto hace por todas las que componemos la asociación, emprendedoras y empresarias. Gracias de nuevo. Conocí a Quique en el año 95 en Gijón, donde se reunía un grupo de mujeres que se llamaban empresarias. Pero de aquel encuentro ni tú, Quique, ni yo salimos satisfechas. Fue entonces cuando decidimos juntarnos para tomar un café alguna tarde. Y a ese café cada día más mujeres acudían a exponer sus inquietudes, que poco a poco Quique convertía en necesidades. Y todas, sin excepción, pronto nos dimos cuenta de que éramos mujeres con mucha fuerza y muchas ganas de luchar, pero con una carencia. No poseíamos una formación acorde a todos los retos que nos íbamos planteando. Esto nos llevó a proponernos la idea de fundar una entidad organizada. Y es así como en abril del 96 nació ASEN, con la vocación de ofrecer información, formación y potenciar los derechos de las mujeres con iniciativa empresaria. Desde el momento en el que conocí a Quique Haces, la percibí como una mujer emprendedora, dinámica, valiente, llena de ánimo y de fe. Yo creo que son los ingredientes necesarios y suficientes para superar cualquier dificultad. Por lo tanto, le diría ánimo, Quique, todos te queremos. Bueno, hace mucho tiempo que conozco a Quique Gómez Haces, ya en mi etapa de concejala en el Ayuntamiento de Gijón. Y ciertamente resulta difícil resumir en un minuto todo lo que podría contar de ella, pero si acaso destacar sobre todo que Quique es una mujer muy trabajadora y además de ser muy trabajadora, es una mujer que es muy alegre. Y eso quiero destacarlo porque en las dificultades ella siempre tuvo esa sonrisa, esa manera de enfocar la vida. Y ahora, cuando hay circunstancias que vienen mal dadas, pues efectivamente de Quique hemos descubierto también su fortaleza, su humanidad, una persona extraordinaria. Pues buenas noches, Quique. Como siempre, para mí es un placer estar aquí de nuevo contigo, hoy fundamentalmente, pero me apetece más recordar todos estos años que hemos trabajado conjuntamente, pero quería destacar concretamente ese compromiso, ese aplomo, en definitiva, ese compromiso contigo misma como persona que es importante porque eso te da base fundamental para seguir viviendo. Por otra parte, ese compromiso con tu empresa, generando empleo, ya sabes que para mí eso es muy importante y te lo tengo que decir hoy y siempre, y fundamentalmente ese compromiso con nuestra región, con Asturias, a través de esa presidencia, bueno, de esa coordinación porque lo de presidencia no te gusta, pero con esa asociación de mujeres que lo que haces es contribuir a hacer una Asturias más rica, más importante. Por lo tanto, Quique, ánimo y venga, nos vemos, seguimos trabajando. ¿Quién iba a dirigir a Asen? Tú, Quique. En ti se reunían todas las características necesarias. Eres periodista, mujer de carácter, culta, con muchos valores que continuamente nos sigues transmitiendo. Y así comenzó nuestra lucha. Cuántos recuerdos, cuánto trabajo. Nuestra primera feria en el centro cívico lo había muchísimo, pero nuestros productos y la manera de exponerlos fue todo un éxito, incluyendo aquel desfile de moda. ¿Lo recuerdas? Más tarde el café se convirtió en una cena todos los últimos lunes de mes, que después de tantos años seguimos celebrando. Continuamos acudiendo a ferias, conferencias, talleres, actividades, sin olvidar nuestra feria virtual con más de 1.600 empresarias. Nuestros programas de mentoring, la edición de las primeras revistas, hoy convertidas en boletines electrónicos, y la entrega periódica de nuestro Asen de Oro. Poco a poco fuimos creciendo. Y hoy Asen participa y está integrada en dos federaciones internacionales. Federación Hispano-Lusa y Federación Nacional de Empresarias, Profesionales y Directivas, de las cuales eres vicepresidenta. Y en todo esto estás, Quique, que eres la pieza fundamental que nos representas en la Cámara, en la FAVE, que formas parte de jurados, que has conseguido que Asen esté presente en un gran número de actos empresariales, y que te vas ganando la gente derrochando simpatía y generosidad, y siempre dando buenos consejos y alguna que otra lección. Y quiero recordar la que nos estás dando en estos momentos tan difíciles y duros, pero sin apartar la sonrisa de tu rostro. La escritora y periodista Carmen Casal la definí hace unos días en un artículo diciendo que eres una mujer singular. Ella, como gran periodista, encontró la palabra que yo buscaba. A mí solo me queda suscribirlo y decirte que siento admiración por tus dichos y por tus hechos. Y esto solo lo puede lograr una mujer como tú, que derrocha serenidad y creencia en Dios. Como representante de la institución que coordina, yo no he recibido más que de Quique, que sincera colaboración, buenas ideas, inquietud, ideas que siempre defendía, como antes decía, con empeño y tozudez, y que hoy se ve coronada con una realidad de que el ser mujer es un plus para ser empresario, no un hándicap. Y además, como una muestra más de la forma de ser Quique, es como está afrontando todo el proceso de la enfermedad. Con fe, sabiendo que va a salir de esto. Y Quique va a salir. Gracias, Quique, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo mucho que puedes hacerle. Cuando yo conocí a Quique, la primera vez que nos encontramos, me llamó poderosamente la atención la forma de expresar sus convicciones, de hablar de temas fundamentales, tales como el trabajo de la mujer y la conciliación de la vida familiar. Lo hacía con tal interés, con tal profundidad, que siempre me recuerdo que me dejó, como dice la gente joven, impactado por su forma de ser. Posteriormente coincidimos en muchos sitios y siempre Quique lleva con ella esa impronta de la alegría, del trabajo bien hecho, de la captación de personas, hasta el extremo de que cuando yo la conocí, Asen era un niño recién nacido, pasado el tiempo, Quique me invitó a una cena con 50 mujeres que me reuní en el hotel Asen. Entonces allí tomamos, nos juramentamos para que pudiera llegar a mil, a mil afiliadas. Hoy compruebo que no solo son mil, sino que han pasado a mil quinientas. Ahí se ve la fuerza, el empuje, el valor de Quique. Yo quiero en estos momentos felicitar a Quique muy efusivamente, darle un abrazo muy fuerte, darle mis mejores deseos para el futuro, para que siga haciendo esta labor tan importante para ella personalmente y profesionalmente, para todas las mujeres y para esta región asturiana que hoy te felicita y te abraza cordialmente. Un abrazo muy fuerte, Quique. Gracias, Quique, por todo lo que nos transmites, por los buenos y no tan buenos ratos que hemos pasado juntas y que seguiremos pasando. Y desde aquí, pediremos a ese Dios en quien tú pones todo para que sigas capitaneando esta nave que se llama Asen. Te queremos. Hola, Quique, aquí está tu Mariwichi. Solo quería agradecerte que durante todos estos años hayas sido mi mentora con mayúsculas, tu apoyo incondicional, tu respeto y tu libertad para hacer. Creo que soy una privilegiada en haber podido contar con una modelo de comportamiento y de espíritu como tú, que sobre todo por tu, bueno, por tu empeño y por ser cada día tú misma, pues nos permites a las demás creer que podemos serlo también. Quique, como no tengo todo el mes de diciembre para darte las gracias por todo lo que me aportaste, te voy a decir dos de las cosas que más me gustan de ti. A mí me gusta lo positiva y lo optimista y lo súper divertida que eres haciendo todas las cosas. Y en segundo lugar, me gustan especialmente todos tus avalorios, sobre todo las pulseras. Así que muchos besos y te quiero mucho. Chao. Hola, Quique. Yo no sé cómo empezar, pero quiero darte las gracias por haberte conocido y porque a través de ti tengo muchísimas amigas, muchas clientas y estoy encantada. Un beso. Gracias. Bueno, Bárbara, después de todo lo que se ha dicho de Quique, ¿qué más podemos decir? Uf, es complicado, la verdad. Bueno, a mí la primera idea que se me viene a la mente cuando pienso en Quique es que nada es imposible. Nada es imposible, todo se consigue gracias al trabajo, al esfuerzo y no sé, ¿qué más te ocurre? Bueno, otra cosa que es muy característica de Quique es que hasta el trabajo más intenso y más difícil se hace divertido, ¿verdad? Sí, siempre con una sonrisa en la boca. Hay que ser condenadamente optimista siempre. Y luego, otra cosa que siempre nos inculcó Quique es trabajar en red, es decir, ayudarnos siempre todas, ¿no? Y hacer trabajos juntos. Bueno, por eso nos conocemos nosotras, por eso nuestras empresas trabajan juntas y por eso te lo agradecemos. También, porque aparte de una buena amistad tenemos un proyecto empresarial muy bonito que nos está dando grandes frutos. Así que gracias por contagiarnos como eres. Sí, gracias y bueno, Ana no puede estar hoy aquí pero también te transmitimos el cariño de Ana. Hola, Quique. ¿Qué tal? Ya ves, aquí estoy. Yo solamente te quiero, bueno, te tendría que agradecer tantas cosas que no tendría tiempo pero quiero resaltar una y es el que me enseñaste a ser valiente al no tener miedo, al demostrar que cuando crees en una cosa puedes conseguir ese sueño. Gracias. Gracias Quique por mostrarme tu cercanía, por enseñarme cada día a ser un poco mejor. Un abrazo de Vertis. Gracias Quique por tu amistad y tu cariño. Supiste valorar mi trabajo como migrante y como mujer. Muchas gracias, te quiero mucho. Gracias Quique por tu cariño, por tu amor, por tu lucha con la mujer. Gracias por todo, por tu fe. Gracias. Hola Quique, buenas tardes. después de todo lo que aquí se ha dicho y todo lo que se va a salir diciendo, creo que solo queda algo muy importante por decir y es que realmente es una persona súper especial y por eso te queremos tanto todas. Un beso muy fuerte. Bueno, os presento al equipo de Catering. Gracias Quique por ser lo que somos y ahora pregúntame cuánto vendimos. ¿Cuánto vendimos? Cuánto vendimos. Pues Quique, aquí me tienes. Sabes que tengo muchísimas cosas que agradecerte en la vida pero quizás la más importante sin duda es esa personita que tengo entre mis brazos que se llama Mauro y que gracias a ti está entre nosotros. Es casi el niño de ASEM tu niño. Un beso muy grande. Gracias Quique por ayudarme a crecer como persona y como empresaria y sobre todo muchísimas gracias por haberme protegido cuando perdí a mi madre. Pues yo creo que a Quique hay dos palabras que no le gustan nada o tres que son no se puede. Yo creo que quizás las ha oído en muchas ocasiones y que se las ha puesto por montera y eso es una cosa muy importante para nosotras que somos mujeres y somos empresarias y que lo estamos oyendo en infinidad de ocasiones. O sea que muchísimas gracias por transmitirnos esa voluntad que tú tienes y por decirnos a todas que efectivamente sí que se puede. Panchi fíjate ¿quién le iba a decir a Quique que el primer día que le llevamos a esta directiva iba a seguir con nosotros? ¿Qué te parece? Es verdad oye y además ampliando asociación. Pero no te creas es que además ella llegó como a lo grande nos vamos a una conferencia y ala un despliegue ella pretendía ser directiva. En Valencia ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Pero no llores? Ay, lloro de risa. Dios mío qué vergüenza. ¿Por qué? Esto es vergonzoso y encima estoy mirando a la cámara con toda aquella gente allí puesta. Qué horror. En todos los ratos que llevo aquí pensando está pensando qué decir o qué frase decir. Mira que yo estoy acostumbrada como todas sabéis además estoy hablando para vosotras porque veo ahí como mogollón de gente cómo resumir mi relación con Asa y mi relación con Quique la verdad es que me resulta dificilísimo. No sabría decir una palabra o no sabría decir una frase. Y eso que yo tengo rollo podría estar aquí hablando media hora sin llegar y no puedes. Sin llegar a hacer nada. Gracias a Quique y gracias además a toda la gente de Asa y lo que dice ella es mentira. Pues yo lo que quiero destacar de Quique bueno, todo el mundo habrá dicho lo que una persona que eres que lo eres no es que no lo seas pero me encantaría destacar lo lista que eres porque es que es una persona que cuando los demás no vemos lo que va a venir Quique lo ha visto lo ha revisto lo ha previsto y lo ha solucionado. Todo de una. Lo veo venir desde un avión ¿A que sí? Su frase favorita. Y es verdad además. Y después yo le diría también lo divertido o sea lo divertido que es Quique lo divertida que es Quique que eso hace también que Asen sea una asociación divertida que sea una asociación distinta una asociación de profesionales una asociación empresarial pero que es divertida que hace muchísimas cosas con toda responsabilidad organizando muchísimas actividades pero de una forma divertida porque en muchos casos este tipo de asociaciones suelen ser aburridísimas pueden ser muy profesionales pero son muy aburridas y yo creo que lo de ser divertida en la vida es también ser fundamental No nos gusta nada ¿Verdad, Quique? Se me saldrá hasta los colores Yo creo que ya, ¿no? Pues al adiós Estamos sufrando mucha cámara Hola, Quique yo soy con la L todavía estoy en prácticas entonces, bueno solo quería destacar una cosa que me ha parecido muy buena de ti que no es la palabra que diría mi abuela no te preocupes ocúpate pero es lo que haces tú ocuparte no preocuparte gracias y un beso Quique, porfa como dice mi nieto Andrés no puedo con ella ¿Te das cuenta? Incorpórate enseguida espabila sabes que tenemos que hacer mucho viaje tenemos que así tiene que ir hacia arriba sin ti no hacemos nada no me des ninguna responsabilidad que no puedo con ello ¡Arriba! Hola, Quique nos conocimos hace poco tiempo y la impresión que he sacado muy fuerte de ese conocimiento fue tu calidad humana tu fuerza en la comunicación y hay una cosa que sí está por encima de todo has tejido una red que voy a decir una palabra que no quieres que que se diga nunca pero que en este caso es apropiada que no es posible o no va a ser posible poder destejer Quique te queremos mucho y ya sabes que tú y yo tenemos algo en común un besazo pues gracias Quique por todo tu apoyo hola Quique ¿me decís hola Quique? hola Quique bueno como he tenido que conciliar pues me los he traído a los dos y entonces así aprovechamos para para decirte que bueno pues que eres una persona especial y que y te queremos así por ser tan especial ¿de acuerdo? queremos transmitirte los tres un saludo un poco frío porque está nevando afuera pero un saludo muy muy caluroso por el por el afecto que queremos que queremos mandarte a través de él un besazo un besazo para Quique bueno Quique aquí en nombre de todo el grupo de la Escuela Europea de los que estamos y de los que no están también queremos decirte que contigo con música además contigo aprendimos que el éxito consiste en vencer el temor al fracaso y que además aquí todas mis compañeras no olvidamos que una mujer con una idea nueva es una loca loca hasta que la idea triunfa en las empresas y en la vida hacen falta muchas mujeres locas 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 como tu y como la tu hermana besos besos solo te quería recordar que cada mañana me infundes tu gran fuerza y tu sentido del humor gracias mi niña te quiero un montón hola Quique muy buenas bueno yo soy una de las últimas por no decir la última que yo que llego a esta gran familia tuya que formaste que es Asen y de la que estoy encantada de formar parte solo quiero decirte después de todo lo que te están diciendo en esta noche que eres un un beso y bien que queremos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!